... Esto podría llamarse folclor castrista. Algunos han escuchado hablar siempre del sistema de vigilancia en Cuba, otros lo han vivido en carne propia. Los famosos CDR, pero pocas veces se tiene la oportunidad de verlos funcionar en pantalla. Como hoy, el periodista Rolando Nápoles nos trae la historia de una cubana, Nápoles a la que se le cae la casa, ¿no? Un visitante brasileño y nena, la del comité. Y nena, la del comité nos hace esta vida muy real. Una vida real, captada quizás sin querer, mientras un documentalista brasileño grababa algunas entrevistas en la isla. Y que se concretó en un video que muestra cómo trabaja el sistema de vigilancia y represión en Cuba. Me manda en la casa y a mí también si quiere. Mira, mira, ahí te van a retratar ya. Y después te vas a la que está. Así comienza esta historia. Esta cubana permite entrar en su casa al realizador brasileño Felipe Lacerda para su documental Sobreviviendo en Silencio. Un hueco cae por allá arriba. Por aquí se ve mejor. Listo. Cuando yo, entonces, te va a hacer el problema, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Cuánto y cómo es? Es bueno aquí. Ay, 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 ay. De pronto entra en escena la encargada de vigilancia del Comité de Defensa de la Cuadra con esta advertencia a su vecina. Mary, ¿para qué es esto? No sé. No, pero tú vas a sentar en tu casa sin saber para qué es. Estás enfocando en la casa lo buena que está. Pero bueno, pero ¿para qué es? No sé. A mí me puedes retratar si quiere. Lo que usted quiera. Pero ¿para qué es esto? El miedo ante las posibles consecuencias por este video también provoca la reacción del ex marido de esta señora. No, oye, yo no sé que tú eres espía, eres americano, porque yo no sé el uso que tú le vas a dar a eso. Y tú te das para Brasil. Y yo me quedo aquí. ¿Me entiendes? ¿Qué podría pasar? No, yo no sé qué podría pasar, pero de bueno no pasaría nada. Más tarde, Nena, que así se identifica la de vigilancia del Comité, hace honor nuevamente a su cargo, cuando dice saber, al detalle, el por qué su vecina vive en malas condiciones. Esta señora lo dejó entrar hasta dentro de la casa y reclutaron toda la casa por dentro y se fue. Como si esto fuera, que ella estuviera ahí así mal, porque el Estado quiere. Ella está así mal porque nunca han arreglado la casa. En medio de su entrevista aparece la policía. No se identifica quién le avisó. La grabación de este video brasileño de una cuadra cubana termina abruptamente con el peso del sistema represivo en la isla sobre sus realizadores. ¿Me hacen el favor? ¿Puedo comunicar con embajados, por favor? No, eso se hace a través de la policía. ¿Puedo venir con esos? No, el documento es mío hasta que yo se lo entregue. Vamos. ¿No, necesita forzarlo? No, no hay fuerza. Sí, hay fuerza. No, no hay fuerza. No hay fuerza. Si se necesita, se hace. Si no, no hay fuerza. Al final de su documental, él y su técnico de sonido, este que estaban viendo, que estaban registrando, un cubano, fueron interrogados durante cuatro horas por la policía. Dice que cuando exigió hablar con su embajada brasilera, fueron liberados. Al llegar a su habitación del Hotel Nacional, le esperaban dos botellas de ron. Al parecer, dijo, ¿cómo disculpa? ¿Cao?